Buenos días a todos, bienvenidos a esta primera lección del módulo 3 del curso que tiene por objeto el ver cuál es la calidad natural de las aguas que podemos encontrar en los ecosistemas acuáticos y los principales contaminantes. Mi nombre es Luis Marcos, soy profesor de la Universidad de Burgos y director de la oficina verde de esta universidad y tenéis ahí mi correo electrónico para cualquier consulta o duda que tengáis relacionada con el tema. Lo que vamos a ver de forma muy sintética va a ser repasar la posición del agua dentro de la tierra y del ciclo hidrológico, la composición de las aguas naturales y nos vamos a centrar fundamentalmente en los contaminantes que podemos encontrar en los ecosistemas acuáticos. Tenéis en esta diapositiva algunas de las propiedades físicas y químicas que hacen tan singular a la molécula de agua y que tienen unas repercusiones ecológicas tremendas para que las repaséis porque probablemente alguna vez ya las habéis conocido, pero tienen un gran valor ecológico. A continuación recordamos que nuestro planeta, aunque tiene las tres cuartas partes de su superficie cubiertas de agua, la mayor parte de esa agua se encuentra en los océanos y en los mares, más del 97%, y es una agua salada con 35 gramos de sal por litro, lo cual hace que esté muy condicionado su uso tanto para actividades humanas como para la vida de determinados seres. Del resto del agua, agua dulce, ese 3%, la mayor parte lo vamos a encontrar en los casquetes polares y en los glaciares y en las aguas subterráneas. Así que menos del 1% del agua del planeta la tenemos como agua dulce en ecosistemas acuáticos superficiales, lagos, pantanos, ríos, etc. Ese es el agua a la que nos vamos a referir fundamentalmente. En esta diapositiva recordamos el ciclo hidrológico, tiene interés porque está cuantificado en hectómetros cúbicos el agua que tenemos en cada una de las partes del ciclo hidrológico y esto nos quiere decir que la contaminación que vamos a ver en las aguas no va a estar circunscrita a los océanos, a las aguas superficiales, subterráneas, al agua que está en los seres vivos o en la atmósfera, sino que va a estar interrelacionada entre ellas. Vamos a ver en esta diapositiva cuál es la composición natural de las aguas de forma muy sintética. Las aguas naturales tienen gases, esos gases proceden de la actividad biológica o de la captura de los gases atmosféricos. Nos vamos a centrar en dos fundamentalmente. El oxígeno, que es esencial para que respiren los peces y otros seres vivos que se encuentran en las aguas. Y el dióxido de carbono, el CO2, que también es esencial porque afecta mucho al equilibrio ácido-base y a la alcalinidad. Y por tanto son gases a considerar en las aguas. En segundo lugar vamos a encontrar materia orgánica biodegradable, que procede de restos de animales y vegetales, fundamentalmente incorporada en los suelos. Y vamos a encontrarnos también sustancias en suspensión, que van a dar turbidez al agua superficial y que básicamente se trata de limos y de arcillas de carácter inorgánico. Y luego tenemos a los coloides, a medio camino entre las sustancias disueltas y las sustancias en suspensión, que pueden ser de naturaleza orgánica como los ácidos húmicos o pueden ser de naturaleza inorgánica como los filosilicatos, los minerales de la arcilla y oxidróxidos metálicos, fundamentalmente de aluminio y de hierro. Y finalmente tenemos a los iones disueltos. En las aguas vamos a encontrar prácticamente a todos los elementos del sistema periódico, pero aquellos que se encuentran en mayor proporción, los constituyentes mayoritarios, con concentraciones superiores a 10 mg por litro, son 4 aniones y 4 cationes. Los cationes son sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y los aniones, los hidrogenocarbonatos o bicarbonatos, los sulfatos, los cloruros y los nitratos. Luego tenemos los constituyentes minoritarios, en torno a una docena de sustancias, con concentraciones ligeramente inferiores a 1 mg por litro, y que, bueno, son fundamentalmente el estroncio, el hierro, el manganeso, el berilio, el litio, el fósforo, la sílice, el aluminio, el bromo, el flúor. Y el resto de los elementos que vamos a encontrar en concentraciones inferiores a 10 a la menos 2 partes por millón, mg por litro, pues, como os comentaba, la práctica totalidad de los elementos del sistema periódico. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué tipo de parámetros nos van a determinar la calidad de las aguas. Vamos a tener parámetros biológicos, la presencia de bacterias, la presencia de virus, la presencia de microorganismos, y algunos de ellos susceptibles de transmitir enfermedades infectocontagiosas. Vamos a tener parámetros físicos, como la temperatura, la conductividad eléctrica, los sólidos en suspensión, que nos van a determinar esa turbidez en las aguas, y luego, sobre todo, parámetros químicos, que nos van a determinar la acidez, la salinidad y otra serie de parámetros que vamos a ver a continuación. Recordamos que cuando hablamos de contaminación en las aguas, estamos hablando de sustancias incorporadas por el hombre y que no se encuentran en situación natural y que pueden tener un origen muy variado, pero siempre actividades humanas. Puede proceder de la actividad industrial, puede proceder de la actividad urbana, fundamentalmente a través de las aguas residuales, de las depuradoras, puede proceder de la minería, de la extracción de tierras, de la actividad del transporte, de la precipitación, y vamos a tener también contaminantes que vienen de la actividad agropecuaria, por ejemplo, los purines, por ejemplo, el exceso de fertilización inorgánica, o contaminantes que vienen del depósito inadecuado de residuos. Los contaminantes. En esta diapositiva vemos una síntesis que vamos a desarrollar a continuación. Los que se tratan de contaminantes de iones disueltos, la utrofización, la turbidez por los sólidos en suspensión, la materia orgánica, y algunos contaminantes a los que vamos a dar un tratamiento más específico. La variación de la acidez nos va a provocar, por determinados vertidos, tener un pH más alto, más bajo, y también nos va a provocar la presencia de fenómenos como son la alteración del sistema carbonato-bicarbonato que va a generar alcalinidad en las aguas. Otros parámetros significativos como contaminantes son los iones, fundamentalmente el cloruro y el sodio, que nos van a dar salinidad, u otros iones que nos van a dar dureza. Son el calcio y el magnesio, que nos pueden dar lugar a incrustaciones y a la precipitación de estas sales de carbonato, de calcio y de magnesio. Tenemos otros iones que proceden de la actividad agraria, ganadera, de las aguas residuales, son los nitratos y los fosfatos, que cuando llegan a las aguas lo que producen es una proliferación excesiva de plantas verdes, fundamentalmente de algas, que cuando mueren van hacia el fondo de ese ecosistema acuático, se pudren por la acción de las bacterias aerobias y generan un agotamiento del oxígeno y, por tanto, la mortalidad de los peces y la muerte de ese ecosistema. Es algo que hemos visto de actualidad en los últimos meses, que ha ocurrido en el caso del Mar Menor, en la Comunidad Autónoma de Murcia. En esta diapositiva vemos también otros contaminantes específicos muy significativos, los metales pesados, cuyo origen es sobre todo urbano e industrial, de los que destacamos el cromo, el cadmio, el mercurio, el plomo, el níquel, el arsénico, todos ellos son muy tóxicos, son bioacumulables en los ecosistemas, tanto acuáticos como de otro tipo, se bioacumulan también en el organismo de los seres vivos como de las personas y tienen una elevadísima persistencia. En esta diapositiva entramos ya en otro de los contaminantes claves de los ecosistemas acuáticos, son la materia orgánica. Vamos a tener materia orgánica biodegradable, que a través de bacterias aerobias o anaerobias en el medio, en función de cuál sea su concentración y cuál sea la capacidad de caudal de ese ecosistema acuático, van a ir degradándose, eso sí, consumiendo el oxígeno y generando también que todos los seres vivos que dependen del oxígeno van a fallecer, van a desaparecer de ese ecosistema. Y encontramos también la materia orgánica no biodegradable. La materia orgánica no biodegradable, como veremos a continuación, básicamente se trata de productos sintéticos derivados del petróleo y por tanto no son capaces de ser degradados en la naturaleza a través de bacterias ni aerobias ni anaerobias. Los parámetros que nos van a ayudar a determinar esta materia orgánica vamos a tener la DBO, que nos va a determinar la materia orgánica biodegradable y la DQO, que a través de un proceso químico nos determina el total de la materia orgánica presente en el ecosistema, tanto la biodegradable como la no biodegradable. Entre los contaminantes orgánicos no biodegradables que podemos encontrarnos en los ecosistemas, vamos a tener los que están detallados en esta diapositiva, los detergentes, fundamentalmente surfactantes, con agentes tensioactivos, que generan muchas espumas, plaguicidas sintéticos o policlorobifenilos, hidrocarburos halogenados, como diosinas, furanos, disolventes clorados y luego en general hidrocarburos derivados del petróleo, de cadena larga, de cadena corta, saturados, insaturados, cíclicos, aromáticos, etc. Todos ellos muy tóxicos, todos ellos también bastante persistentes en el medio y en general algunos de ellos bioacumulables. Llama la atención bastante a la comunidad científica en los últimos años la presencia en el medio de una serie de contaminantes emergentes que no se encuentran en grandes concentraciones, algunos de los cuales ni siquiera en principio pensábamos que podían ser contaminantes, pero que tienen unos efectos terribles en los ecosistemas, de toxicidad crónica, como disruptores hormonales, que además son bioacumulables y que generan dudas a la comunidad científica por las incógnitas de cuál es su impacto a largo plazo a bajas concentraciones. Hablamos de retardantes de llama abromados, hablamos de aditivos en muchos plásticos, hablamos de parafinas cloradas, hablamos de plaguicidas que se disuelven en el agua, que son polares, hablamos de compuestos perflorados, hablamos de trigalometanos que se generan en los procesos de cloración en las potabilizadoras urbanas, hablamos de fármacos que van a las depuradoras a través de nuestras aguas residuales, productos de higiene personal o drogas de abuso. Y también generan una gran alarma, no solo entre la comunidad científica, sino en la sociedad, entre la ciudadanía, la presencia cada vez más importante en los ecosistemas acuáticos de plásticos. Los plásticos son productos sintéticos generados por el hombre a partir del petróleo, cuya producción se está incrementando de forma brutal. En la actualidad se están generando en torno a 300 millones de toneladas de plásticos al año y se prevé que para el 2050 esas cifras se habrán multiplicado por 5 o por 6. Es decir, hay una gran proliferación de plásticos, su tratamiento como residuos es inadecuado y acaban proliferando en el medio ambiente. Como macroplásticos, que encontramos continuamente en las orillas de los ríos o en cualquier ecosistema, pero también como microplásticos y nanoplásticos. Recordad que de ese total de plásticos que se producen al año, en torno a 300 millones de toneladas, entre 8 y 10 millones de toneladas van cada año a los océanos. Y allí hay una cantidad flotando en la superficie del océano que todavía no se calcula muy bien, que puede estar entre los 10.000 y las 100.000 toneladas y una gran cantidad que se encuentra a medias aguas de los océanos o en el fondo de los mismos. Como os decía, la comunidad científica se encuentra en la actualidad muy preocupada y también cada vez sectores más conscientes de la sociedad por la presencia de pequeñas partículas de tamaño inferior a un milímetro, que serían los microplásticos, o de tamaño inferior a cero con un micrómetro, que serían los nanoplásticos, que acaban introduciéndose en los ecosistemas, en los seres vivos, en los alimentos que consumimos, en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, y que son vectores para la introducción en nuestros organismos de otros contaminantes, sobre todo sustancias orgánicas persistentes no biodegradables, y cuyos efectos sobre los ecosistemas también están copando muchísimas de las publicaciones, de los artículos científicos sobre ecología acuática. Tenemos que recordar que, aunque hemos hablado de aguas superficiales, el ciclo hidrológico no distingue de aguas superficiales y subterráneas. Luego, en los acuíferos, muchos de estos contaminantes, otros no, como la turbide, por ejemplo, pero muchos de ellos los vamos a encontrar también en los acuíferos, y van a salir a la superficie a través de las descargas en ecosistemas de humedales, a través de fuentes y manantiales, o a través de la extracción, a través de pozos o de fuentes. ¿Qué conclusiones sacamos, por tanto, de la presencia de los contaminantes en los ecosistemas acuáticos? Pues que las aguas naturales tienen una composición propia, singular, que está relacionada con la composición de la atmósfera, con los suelos que han atravesado, con los organismos vivos, pero especialmente con la geología de los terrenos en los que se encuentran. En segundo lugar, que las actividades humanas generan contaminantes, contaminantes que llegan a los ecosistemas acuáticos, que deterioran su calidad y que afectan a las comunidades de seres vivos, plantas y animales que albergan. Y en tercer lugar, que estos contaminantes tienen efectos, efectos que van a incrementar la salinidad, que van a provocar cambios de acidez, que van a generar el fenómeno de la autrofización, que van a consumir el oxígeno de las aguas, que van a provocar toxicidad, sea por metales o por compuestos orgánicos sintéticos persistentes, y que van a generar daños en los seres vivos, el hombre y el resto de los animales y plantas de los ecosistemas, porque tienen un carácter de disruptores hormonales, pueden generar neurotoxicidad, inmunodeficiencia, y son vectores para la penetración de otro tipo de contaminantes. Por tanto, la lucha contra la contaminación en los ecosistemas acuáticos es fundamental. Quiero daros las gracias por vuestro interés y por vuestra participación en el curso, y os reitero, como al principio de la presentación, que cualquier duda me la podéis consultar a través del correo electrónico, y estaré encantado de tratar de aportaros algo positivo sobre este tema. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.